...a nuestro público aplaudir generosamente a nuestros niños y niñas y al profesor a cargo de este elenco. No sé. ...a nuestro público aplaudir. ¡Santo Dios! ¡Santo, fuerte! santo y mortal no me metan a mi moña oye todo el mundo reza que reza pa que se acabe la reza eso no se va a acabar eso será una rareza eso no se va a acabar eso no se va a acabar yo traigo agua y de 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 ay que boboche yo traigo agua y de a rociar a la muchacha no se va a acabar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuertes aplauso para Quimbra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!